TURBO FOSTON En un huesito, carajo Qué pinche aferrados ¿Otro? Hijo de su madre Ay, 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 ay ¿Qué eres? ¿Y qué haces? Ahora sí, hijo de tu madre Ya voy a morir, voy a morir Estoy aferrados aquí Husa el chingado ¿Qué es el chingado huesito? ¿Me lo van a hacer agarrar aquí, cabrones? No, no, no Yo me largo Ya vi que vuela, así que lo puedo evitar ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Aaah! ¡Dos meses! ¡Abajo! ¡Ay, abajo! ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Ya no? ¿Los tengo que pegar? ¡Oh, qué idiota! ¿Para qué saltaste? Mira, mira Soy un fantasmita Soy un fantasmón Ahí estoy Hijo de tu pinche madre, ¿no? ¿Ya? Se puso muy loco Muy agresivo Muy demente Su... Es su lagrimita Ahora el hijo de tu madre Ahora el hijo de tu madre Tráguese todas Todas las donitas bimbo ¡Ale, vengas! Tonitas bimbo Para este güey Esta se va a dejar venir como loco No es cierto Ya chafeaste, mi güey Ya te cargó aquí El payaso ¡Yes! ¡Sí! Ahora es una de pelo amor Es como bulba No, como shampoo De... De... Tenme en medio Decía Continuaba con que esta cosa Tiene otra versión Tiene una versión de... Tenemos una llave ¿La abrimos algo? Abrimos ese del final Ese mejor Ese del final Lo dejamos para así Hubieron otras versiones Donde ya no estuvo más chido Ya era como que... Como de... De atrapar monstruitos O sea, ya no te movías Vaya Ay, pendejo Ya no te movías No iba a ser Atrapar monstruitos Los aventabas Y hubo una tercera parte Donde ya eras como... El... El... ¡Ah! No mames, morí Qué idiota No me dejaron ni saltar Adiós, adiós, adiós Yo voy pa' acá Donde ya ni siquiera eras Ni Joe ni Mac Ya no eras nada Ya eras un desconocido Creo que eras su sobrino Su primo, su perro Pero el chiste es que eras un chango Y dije ¿Qué rayos? ¿Por qué? Como... ¡Ah! Hijo de tu madre No, espérate, espérate Gáchate, gáchate Ya eras como un chango Y yo así como... ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Quién les dio permiso? ¿Eh? Nadie sabe Nadie supo Bueno, vamos a intentar hacer esto ¡Ah! Pero qué imbécil soy, chingado No puedes hacerlo bien Hijo de su madre ¡No, no, no! Pensé que ibas a haber muerto ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Cabrones, dejen de saltar No vamos a... ¡Ah! ¡Pinche huesito! Maldita seas contigo Eres mi enemigo mortal Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¡Uf! 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 No, no No voy a caer, mis amigos My friends Smafón Eso es todo Ya me han dado Ya tenían brita, ¿eh? ¡Eh! ¡Eso! ¡Ah, chingado! Ya lo había logrado Maldita sea Venga, hijos de su madre Malditos ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Ustedes qué hacen aquí? Agarra una vida ¡Sí! Eso, eso es todo, chingado ¿Ya llega un jefazo? Creo que sí ¡Uf! Espérense, espérense ¿Qué es esto? ¡Para! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ah! Pensé que venía del otro lado ¡Hijo de tu madre! No, espérate, espérate, espérate Tú tranquilo Tú tranquilo Tranquilo Cómete unas donitas bimbo, mijo Donitas bimbo Para todos los dinosaurios ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Esa no me la esperaba! ¡Ah, qué tonto! ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? No, no sé Seguramente el pavor Que me está consumiendo No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a caer en eso? ¿Cómo voy a caer en eso, mijo? Dime ¡Chinga! O sea, caí ¡Ja, ja, ja! ¡Malditas! ¡Ahora, hijo de tu madre! Desde abajo Ahora sí Dos donitas bimbo Tres donitas bimbo Oye, eres muy holgazán, hijo ¿Eh? Nada más te mueves para adelante Para atrás Arriba Abajo Todo tranquilo Que los otros amigos se movían Cambiaban de lado Tenían actitud, carnal Tú nada más estás ahí Escupiendo Cual escupidor Asesino ¡Ah, hijo de tu madre! No me acerques tanto Güey, me estoy muriendo, papu Me estoy Ven, tonto Quiero volar hasta lo alcalde ¿Qué pasó? Regresé del ¡Del más allá, hijo! ¿Qué? No te lo esperabas eso ¿Por qué no estoy bajando nada? ¿Sí lo estoy bajando? ¡Guau! ¿Cuántos tiene? ¡Qué chingados! No me... No, sí, ya le bajé Ya le bajé Pues tenía un chingo de vida No se confiaba a este carnal Ya muérete, ¿no? Ay, ay, ay Ya vi Me quedé viendo a su vidita ¿Por qué no? Siento que me estaba chamaqueando este carnal Ah, ya está cambiado de color Antes los jefes eso hacían Cambiar de color Cuando estaban a punto de morir Era su estrategia Para sobrevivir No les funcionaba Pero, bueno Hacían su luchita, ¿no? Amigo No me haces el favor de ya morirte ¿O de acaso te gustan tanto Mis donitas bimbo? Escarchaditas ¿Qué hacen allá adentro? ¿Qué hacen allá adentro? ¿Qué hacen allá adentro? Hijo de tu chingado Esos güey sí me bajaron Nada más tengo una vidurria Una vidurria Y ahí están bien Ahí están bien Ahí están bien Quédense Oye, ¿qué dientes tan amarillos tienes? Hijo No me había dado cuenta, ¿eh? Un pinche este Un zacate o algo así, ¿no? Bondadientes Algo ¿O es sangre acaso? Y yo burlándome De este pinche sanguinario ¡Ah, hijo de tu madre! Vas a matar, cabrón Chingao Ya muérete Esta vez murió ¡Oh! Eso es todo Eso es todo ¡Carambolas! Ah, mira Ahora es rubia De todos colores y sabores De todo le tocan al buen Joe Con esa pinche apariencia Como lo veas Es un pinche casanova Es un galanazo Más lava Venga Bueno Nos rifamos Huesito No me... ¡No! Maldito huesito Por fin pudiste ¡Ay, hijo de tu madre! Hijo de tu madre Por fin Por fin pudiste hacer Tu pinche cometido En esta vida Que es jodérmela Cabrón Pinche huesito Caramba ¡Eres una porquería, huesito! Y ahora para encontrar Otra pinche... Menos fuego Al menos Te fuiste, huesito Te fuiste ¡Ay, hijo de perro! Regresaré ¿Qué es lo más seguro? Hay un chingo de huesitos Mira, vamos a patronar esos Uno de ellos es un huesito ¡Ah, no! ¡Ven! ¡Chíngale, chíngale, chíngale! ¡Eso! ¡Uf! ¡Me salvé, me salvé! ¡Eso no me dio! ¡Y tú lo sabes, juego! ¡Hijo de su madre! Es que sin el fueguito Estos güeyes no se mueren Más que nunca, ¿eh? Ahí está, mira, ¿este? ¡Uh! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, casi me caigo! Cabroncísimos Cabroncísimos ¿Eres tu huesito, acaso? ¿Para poder odiarte? ¡Claro que sí eres Una porquería, mi amigo! ¡Ah, acabáramos! Este güey es diferente ¿Por qué tiene tan poquita vida? ¿Será porque es un pillolingo? ¡Ah, no mames! ¿Qué hiciste? ¿Por qué volaste? ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Justa, me fui a caer ahí Me fui a caer ahí A ver ahí A ver ahí me lo chingo Ah, o sea que me tengo que echar Toda su rutina Una y otra vez Hasta matarlo Mira ese ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¿Ese rato no saltaste así? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Aquí le disparan ¡Horale! ¡Hora de pico! ¡Chichuadero! ¡Aaah! Tengo cero vidas No me había dado cuenta ¡Tengo cero vidas, señor! No seas mamón Este güey Creo que me ha tomado por sorpresa, ¿eh? ¡Vuela, vuela! Ah, no, pensé que se iba a largar ¡Y no le di todo! ¡Chingao! Baja como los hombres Ven y enfrentame como los Como los mans Hijo de tu madre ¡Ya! Te tengo ya en la mira ¡Ahora, hijo de su madre! ¡Desde abajo! ¡Desde el sótano, mijo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hijo de su madre! ¿Qué te vas a esperar? ¡Hijo de su madre! ¡Estás ahí! ¡Claro que sí! ¡Hijo de tu madre! ¡Estás loco! ¡Estás loco, hijo! ¡Estás demente! Yo aquí estoy bien, ¿eh, carnal? Tú tranquilo ¿Qué puedes ir a darte vueltas allá abajo? ¡Estás, carnal! ¡Eso! ¿Y no le bajé? ¡Ah, qué asco! ¡Te puedes morir, hijo de su madre! ¡Lárgate! ¡Vuela, vuela! ¡Ahora sí se fue! ¡Je, je, je! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sí! ¡Uno más, uno más! ¡Está parejo el encuentro! ¡Uno más él, uno más yo! Y nos vamos bien al demonio ¡Ay, ojalá caigas en el centro! ¡Caun, si caes en mi cabeza me voy a enojar! ¡Venga, ya estás muerto, hijo! ¡Estás muerto! ¡Eso es todo, carajo, carajo! Ahora Bulma vino a hacernos el paro ¡Pinche beso en las fosas nasales! ¡Has de estar cabrón, eh! Es raro ser raro Es como el beso Spider-Man, más o menos ¡Uf, uf! ¡Ay, hijo de su madre! Me empecé muy mal, eh ¡No, qué! ¡Qué buen madrazo, eh! Zeus no estaba de mi lado Dijo, muérete, hijo ¡Ay, qué bueno, bendito sea el señor que guardé! A ver, me sorprendieron al principio ¿Cómo se...? ¡Ay, cabrón! O sea, me tengo que estar moviendo Porque si no es... ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Oh, huesito, maldita sea! Ahora eres mi único... ¡Oh, resulta que eres mi único aliado! ¡Ah, es mi kez! ¡Uf! Y ahora... Quiero esa vida ¡Cabrones! A ver... A ver... ¡Ta madre, huesito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Son bien castrosos! ¡Gol! Es que huesito no haces nada Eres una inutiles No sé si se diga Seguramente no Pero es similatero Huesito te odio Tú sabes el rencor que nos tenemos No seas mamón Atínale ¿Me tengo que matar o qué? Ahí está No seas inútil No seas ¿Qué demonios pasó ahí? ¿Se me metió el diablo o algo así? ¿Rayos qué demonios? ¿Perdí tres vidas en ese espacio? Es que no No Carajo Y luego ese pinche rayo Que no lo puedo esquivar ni nada Ni Dios Chinga O es el rayo de Dios Bien tu ruedita por fin Ya me siento más tranquilo Más No sé Más No weisito Vete al demonio Wey es que esos rayos cabrón Es imposible Es imposible Adiós perro No, no Rayos no Rayos ahorita no Zeus Tú y yo tenemos un trato Rayos no Y yo No desharé a Zeus No No Tengo que esperar Estos cabrones Mata madre Bájale wey Maldita sea ¿Nos mato? ¿Puedo? Sí, sí puedo matarlos Es que Hace ratito No sé qué demonios pasó No supe ¿Qué rayos? Según yo me estaba apoyando Hijo de tu madre Ay cabrones No me avienten un rayo Estaría muy Muy disgustado de De eso Rayos No, no, no Rayos no Ven acá cabrón Ah, no me diste No me diste Y te echaste a correr No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay hijo de su madre Vientos Eso me viene bien siempre ¿Esto es un jefe? Sí es un jefe Ah, ahora Ah, es de este lado ¡Órale! No me acordaba De ese güey Oh hijo de tu madre Se dejó ir Como un che gorda En tobogán ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Ay hijo de su madre No, espérate Me está bajando un buen Hijo de tu madre Verdísimo madre A ver aquí Aquí, aquí, aquí No cae ninguno Acá Que se caiga Híjos de su madre Es que es imposible No vi un lugarcito Acá un chancecín Para que digas Es que es por aquí Mira aquí A ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Es que no ¿Cómo? ¿Por dónde? Pues no estoy viendo bien ¿O qué tranza? A ver A ver A ver A ver Chingao Si todo me da No ma 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 No no ma Ahí está Le pegué en su En su cuellito Ya está, ahí está, ahí está Ya se está muriendo Ya se está pudriendo En el infierno Este güey ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me sacó de pedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, ya Ya vete No me pegues Ándale O sea, es mal ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está muerto Ya está muerto ¡Uf! Esto parece Oye Parece imposible Parece imposible De que pinche juego ¡Ah! No sé si los contenidos sean infinitos O al rato me voy a tener que joder A jugar todo el maldito juego Pero eso lo veremos en el siguiente En el siguiente video De esta miniserie De Joe & Mac Para el Super Nintendo Suscríbanse Denle like Comenten Y compártanlo Aquí les dejo las redes sociales Y nos vemos En el siguiente video Yo soy Chad Struhof Boston ¡Bye!